Tengo 19 años y en mi corta vida he visto derrotas muy abrumantes como por ejemplo el 7 a 1 como te van a ganar 7 a 1 de los alemanes contra los brasileros el otro 7 a 1 que no sé si lo recordarán de Boca a San Lorenzo en el gasómetro de visitante y el reciente 8 a 2 del Bayern Munchen como diría un compañero de internet no sé si lo vieron contra el Barcelona todo esto, todas estas goleadas me llevaron a pensar cuál habrá sido la goleada más goleada de todas las goleadas antes goleadística de la historia y sí, encontré algo que realmente me sorprendió y si entraron en este video y vieron eso, sí, le estoy básicamente eso sí es real, ganaron 149 a 0, ¿cómo lo hicieron? ahora te lo voy a contar suscríbete al canal si no lo estás, dale like para más este tipo de vida, me cuesta un montón boludo dale like y suscríbete al canal para más contenido de este estilo, recuerden que estoy en vivo en Twitch todos los días y básicamente eso, me pueden ir a seguir a mi Instagram y a mi Twitter que en cualquier momento se viene un sorteo de un FIFA 21 a lo largo de la historia hay 25 a 0, 30 a 0, 32 a 0, que esto ya parece el FUTCHAMPION en un partido de fútbol pero sí, es verdad, ha habido goleadas de ese estilo, pero tales como un 149 a 0 te digo yo que es muy difícil que pase en la historia esto es posible como que un equipo le ganó 149 a 0 a otro sí, sí, pero si te agrego que además de todo eso, además de que un equipo le ganó 149 a otro lo hizo en una final de una liga nacional o sea, en una final, en una p*** final o sea, imagínate que a mí mis seguidores me taladran el cerebro con el 3 a 1, 3 a 1, no sé qué imagínate si ganaban 149 a 0, me mataba, me mataba, eh pero sí, todo esto es verdad, voy a dejar de hacer tiempo para monetizar el video y ya les voy a contar cómo sucedió nos remontamos al año 2002, sí, no fue en el 1932 a.C., fue 2002, ya fue más o menos reciente 31 de octubre del 2002, para ser más preciso, en Magadascar se jugaba la final de la THV League, Champions League o algo así, se llama la Liga de Magadascar qué carajo, me importa cómo se llama la Liga de Magadascar y bien, se jugaba la anteúltima fecha de la Liga, hasta ahí iba todo relativamente bien hasta que, como diría Jorjito, empieza a ir todo relativamente mal ante última fecha de la Liga de Magadascar y el equipo, lo tengo que leer porque es imposible yo y Emirné, o sea, vamos a decirle Emirné y ya está, vamos a dejarla ahí se enfrentaba a otro equipo por la pelea del campeonato el equipo estaba ganando el partido tranquilamente, bueno, no tan tranquilamente pero lo estaba ganando, que eso es lo que importara pero, faltando dos minutos para que termine el encuentro el árbitro, con ese sonido tan desesperante, cobró penal el árbitro del encuentro se llama Raza Finsalama Raza Finsalama, Raza Finsalama se llamaba el árbitro cómo te vas a llamar Raza Finsalama, pero te odian tus viejos, boludo bueno, el caso fue que el árbitro este, Raza Finsalama le cobró un penal a falta de dos minutos para que termine el encuentro el equipo este, Emirné, perdón, que se estaba jugando la Liga y le empatan el partido, evidentemente tras ese partido empatado, que era determinante para la Liga bueno, nada, los jugadores se quejaron un montón con el árbitro mismo el director técnico y demás y, eh, cómo puede ser esto, lo otro, bueno pero hasta ahí el partido, 2-2, qué carajo pasó no me dijiste que quedaron 149 a 0 no, era clickbait, no, joda, no, no, no bueno, eh, era un chiste, pará, sí, quedaron 149 a 0 pero pará, no te me ocurrir en la última jornada de la fecha se enfrentaba el Eminre este equipo que lo habían cagado básicamente en el partido anterior con nuestro querido árbitro Raza Finsalama disputaba el último partido, como dije de la Liga, contra el equipo que iba primero en la Liga, o sea, si jugaba en la Liga, el equipo al cual se enfrentaba en la última fecha del Eminre, además de ser el puntero en la Liga, era su clásico rival y era nada más ni nada menos que el As Adema, imagínense toda la expresión de que encima era o sea, era como la final de la Libertadores cuando tu clásico rival y además de que el y además de que y además de que el y además que el y, arranca o no arranca y además que el equipo al cual iban a enfrentar era su clásico rival y estaba puntero y era la última fecha sí, tuvieron la mala leche que les tocó el mismo árbitro que los había cagado en la fecha anterior sí, el Raza Malasama la banana qué sé yo, cómo se llamaba ese árbitro pero bueno, se disputa el partido comienza el pitido inicial imagínense todos ahí bueno, tras mi chiste de mierda todo siguió normal todo marchaba relativamente bien hasta que va relativamente mal ¿cómo? de la siguiente forma parece que nuestro queridísimo Raza Filmasasalama bueno, qué sé yo el árbitro del partido en cuestión se mandó una de las suyas y cobró un foul medio turbio en esta manera ya con todo lo que venía pasando en el partido anterior y lo que pasó de hecho en el partido anterior el director técnico de Eminre se desquició un poquito y empezaron a discutir de esa forma el árbitro no sé quién le habrá dicho porque tampoco hay relatos exactos de esta historia la cual es verídica o sea, no me la estoy inventando yo fuera de juego lo pueden googlear y demás pero bueno se ve que discutieron el árbitro y el director técnico de este equipo Eminre y el director técnico se le prendió la lamparita y se le ocurrió la maravillosa idea de decir a sus jugadores gente nos vamos a meter goles en contra en forma de protesta iban 10 minutos de partido ¿a quién carajo se le ocurre eso? se empezaron a meter goles en contra los de Eminre pum va un gol a cero pum va otro gol a cero imaginate los que estaban en el estadio todo hypeado ahí porque iba a empezar la final se quedaron convencidos pero estos muchachos ¿qué carajo hacen? imaginate los rivales se estaban convencidos vamos los pibes dale campeón dale campeón Bielsa se puso a llorar en ese momento no lo podía creer nadie realmente fue algo algo atónito o sea algo donde desconcertó a todos los que estaban ahí básicamente fue como una forma de protesta como dije de protestar contra el árbitro porque ya debían ver que algo raro estaba pasando en contra de ese equipo el Eminre y así es como se metieron uno se metieron dos se metieron tres se metieron diez se metieron veinte se metieron cincuenta se metieron cien se metieron ciento veinte se metieron ciento treinta se metieron ciento cuarenta y nueve goles en contra y así fue amigos míos como ese partido quedó ciento cuarenta y nueve a cero pobre Eminre no pudo meter ni un gol bueno en realidad metió ciento cuarenta y nueve pero en su propio arco pero bueno al otro día que transcurre todo esto la liga la liga de de magascar la tbh no sé qué bueno esa liga destituye de la liga por tres años o sea los suspende por tres años y escuchen esto al director técnico del Eminre pobre que se comió ciento cuarenta y nueve goles por querer protestar en contra del árbitro al arquero al capitán y a dos jugadores más o sea encima que se comieron ciento cuarenta y nueve goles o sea que se los metieron en realidad se comen al otro día tres años de suspensión en la liga pero no amigos esta película no tiene un final triste sino que un final feliz porque luego de todo ese episodio y una cosa mediática bastante grosa en magascar porque acá me acabo de enterar pasaron veinte años se realizó una investigación a la ministra de deportes de magascar en ese momento al árbitro en cuestión y demás y sí se destituyó a la ministra y se suspendió al árbitro porque efectivamente los muchachos de Lemire valió la pena que se hayan metido ciento cuarenta y nueve goles en contra porque si es verdad había corrupción de árbitro no sé muy bien cómo se dice corrupción arbitral ahí lo tienen la especificación específica mira que capo que sobe locos cinco años de secundaria para decir esto la p*** así que amigos espero que les haya gustado la historia de hoy si quieren más de esto ustedes saben que esta es la tercera historia que subo al canal tienen otras dos que son bastante un poco más trágicas no tanto como para reírse así que nada las pueden buscar por el canal y están ahí recuerden que estoy en directo en Twitch para no perderte ninguno de mis streams la próxima historia creo que la voy a contar en stream así que nada vayan a seguirme ahí vayan a seguirme a mi Twitter y a mi Instagram que dentro de poquito se viene el sorteo de FIFA 21 los amo mucho dejen un like no sean ratones